Pondrá Humberto de los Santos Bertrui y orden en la asistencia social de Centro. Villahermosa, Tabasco. Continuando con su gira de agradecimiento y trabajo por todo el municipio de Centro, Humberto de los Santos Bertrui, presidente municipal electo en las pasadas votaciones del 1 de julio para el periodo 2013 a 2015, visitó las colonias Indeco y Ciudad Industrial con su gira de agradecimiento y trabajo. Acompañando con su equipo de regidores, Bertrui atendió y escuchó las problemáticas de las colonias como lo ha venido haciendo desde aproximadamente hace dos meses en que arrancó esta gira de agradecimiento y trabajo por todo el municipio, algo que en voz de los habitantes nunca había sucedido, luego de ser elegidos. En su visita por la colonia Indeco e Infonavit Ciudad Industrial, Bertrui, el primer presidente municipal surgido de la izquierda política tabasqueña, aseguró a los colonos y vecinos que durante su gestión pondrá orden al municipio principalmente en lo referente a la asistencia social. Bertrui manifestó también en la asistencia social hay corrupción, porque el ciudadano se conforma con el patito, el pollito la lámina, esto no puede ser, esa no es la función del gobierno, va a haber una política de asistencia social, hay que ayudar a la gente que está necesitada, la que solicite una atención, no habrá paternalismo, porque se ha convertido en un negocio del gobierno, porque los que gestionan esa supuesta ayuda, son los gananciosos de todos esos apoyos, resaltó. Subrayo que para eso ustedes tienen que ayudarnos con su participación, y así eso se irá acabando, y los beneficios serán directos para ustedes. Y a pesar de la deuda que nos heredaran sacaremos adelante el municipio, actuando con honestidad, gastando con eficiencia, con un verdadero programa de austeridad y sabiendo gestionar recursos con el gobierno federal, o con organismos nacionales, internacionales eso alcanzará para más, dijo. Si lo hacemos así y con la participación de ustedes y con transparencia, no habrá necesidad de contralorías y auditorías, queremos que ustedes mismos sean los mejores contralores de sus propios destinos y sus propios recursos, puntualizó.